Pero nos vamos a esta Ciudad de México donde hablamos ahora con el actor Gabriel Soto, que ya gracias a Dios está recuperado después de sufrir esa subidita de presión. Le preguntamos si en verdad son ciertos los rumores de que tiene una relación con su compañera y que la de Irina Baeva ya está rota y si hay una tercera en la discordia. Veamos lo que nos dijo. Tuve una descompensación de mi cuerpo, me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que me faltaba el aire, empecé a temblar, se me subió la presión a 170, 111, vomitando, la verdad es que me sentí muy mal y hablé con mi doctora y me dijo, vete a urgencias porque no sé qué tienes, no sé qué darte, como a las casi 3 de la tarde y yo les dije, por favor, póngame algo, póngame suero porque necesito ir a dar función, pues me dijeron, no hay manera, tienes que estar aquí en el hospital por lo menos 8 horas en observación porque obviamente el tema de la presión alta es un tema bastante delicado. Entonces yo también ofrezco disculpas al público. Capo, ¿cómo fue para tu pareja Irina enfrentar esto? Porque ella tenía que ir a dar en la obra de Teatro Aventurera y el no estar contigo, el estar lejos, ¿cómo fue para los dos? Sí, pues ella está en Aventurera y bueno, pues yo estuve, pues ahora sí que en reposo, tengo cuidado por mis hijas, pero bueno, todos se preocuparon por mí, que es lo importante. Últimamente se ha dicho que sí ya terminaste con Irina, si no han terminado, ¿cómo está esa situación? Pues mira, siempre he dicho que la relación entre la prensa y nosotros es una relación que tiene que ser muy cordial, tiene que ser muy respetuosa, desafortunadamente hay gente chacalera que sí se mete un poco más en las cosas personales, pero creo que siempre he tratado de tener una buena relación con todos ustedes. ¿Tu relación con Irina aún continúa? Ahora es cuando nos vamos. Obviamente no nos quedamos con las ganas de preguntarle a Cecilia Galeano sobre los rumores de una posible relación con Gabriel Soto. Mucho se ha dicho, o sea, sí que sí andas con Gabriel o no, se salió de las manos la publicidad, ¿qué es lo que realmente está pasando? Pues yo creo que, no sé, o sea, ¿qué está pasando? No, digo, fue una estrategia, creo que a lo mejor, bueno, no contábamos a lo mejor muchas otras cosas que están pasando por otro lado, entonces, bueno. Porque supuestamente veían el carro de Gabriel afuera de tu casa todas las mañanas. Sí, sí, lo van a ver, y lo van a ver muchas veces, como lo van a ver muchos carros de Julio Camejo, que es un gran amigo mío y que también está casado, pero no porque estén casados no puedan ser amigos, son chicos que yo conozco desde el modelaje. Bueno, acepta que hubo una estrategia, ahora lo que es cierto, Lucho, es que Gabriel Soto y Irina Baeva no se les ha visto juntos. Mira, te digo una cosa, como estratega de comunicaciones que soy, si hubo realmente una estrategia, una estrategia publicitaria, esto es lo único que me está dando luces a que sí pueda haber algo más entre Gabriel y Cecilia Galliano. Ay, por Dios. Y aunque yo tengo fuentes que me dicen que Gabriel sí está con Irina y que viven juntos y que comparten cama y casa y todo, el que Cecilia esté hablando precisamente de que fue una estrategia publicitaria, eso no se dice. Sobre todo que si es una estrategia publicitaria para la obra, eso no se dice. Es muy sincera. Lo que más, lo que más, no, muy sincera no, simplemente no tiene una estrategia de por medio. Ahora, lo que sí me dejó muy claro es cuando le están preguntando a su amistad o si se habla con Irina Baeva y Cecilia dice, no somos amigas. Y esto me trae un flashback de que cuando Irina Baeva empezó a trabajar con Gabriel Soto y habían rumores de romance con Gabriel Soto, que estaba casado con Geraldine Bazán, a que Geraldine Bazán se le preguntó, ¿y te hablas con Irina? No somos amigas. Y esto es un flashback. A ver, tengo una información de último momento. Recuerden ustedes que hace unos días apareció por aquí Juan Osorio diciendo que Irina Baeva iba a continuar al frente de Aventurera porque todos sus compañeros habían salido para dar la cara por Irina y porque Irina se comprometió a bailar y a entregarse al 100%. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Bueno, pues les cuento que eso fue lo que dijo delante de las cámaras Juan Osorio. Detrás, Juan Osorio les aseguro que quería despedir a Irina porque eso estaba siendo un absoluto fracaso. Pero me dicen que si no lo pudo hacer fue por cuestiones legales y de contrato. No la podía poner en la calle y por eso han continuado con ella. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar a partir de este momento? Porque saben que esto nos remonta. Justo ayer estaba escuchando a Daniel Bisoño porque al final el musical regresó a este fin de semana y dice, Daniel, dice, Irina, obviamente no baile y parece que estaba todo el rato huyendo de Geraldine Bazán. O sea que... Ay, qué nervado, Daniel también. Entonces estos contratos le ponen salvedades en el caso de que el protagonista no funcione. De momento no la han podido quitar. Yo creo que Juan Osorio está utilizando este momento estratégico para vender más boletos. Veremos si sucede. El esposo de Chiquis cambiándole de tema. Sí, de Chiquis Rivera. ¿Qué creen? Escuchen. Entra en la nómina de la abeja reina. Ya le contamos. Además, que alguien le diga a Cristiano Dal que su flamante novia Angelita Aguilar le salió un admirador. ¿Quién? Miren, nada más. Lucho, le mando un abrazo y si algún día está soltera y yo estoy soltero, las cosas se dan. Vamos a darle, viejo. Que alguien le diga a Cristiano Dal que a su flamante novia Angelita le salió un admirador secreto. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Gracias por ver el video. Gracias.